Mami, ¿por qué eres así? Yo ya no puedo vivir sin ti Y ya no puedo seguir Paso toda la noche pensando en ti Mami, ¿por qué eres así? Yo ya no puedo vivir sin ti Y ya no puedo mentir En que nos hubiese pasado así Tú y yo Tú te acuerdas por la noche Cuando estábamos en la cama Fumando la rama Tú leyéndote un libro Mientras yo te cantaba Y a ti te gustaba Y esas letras que van pa' ti Nunca se irán de ti Aunque no estés aquí En la cama tú y yo a solas El puro fuego se quema sola Cierra los ojos que te tomo toda Y ven conmigo a volar En la cama tú y yo a solas El puro fuego se quema sola Cierra los ojos que te tomo toda Y ven conmigo a volar Cuando la busco Cuando la busco ella está Ready pa' morir en las camas Yo lo hago lento Después rápido O lo amo así Esto nadie más te lo hace así Ya ves Ella tiene cicatrices sin curar Yo también ya lo pasé hace llamar Pero los dos sabemos lo que hay Ven aquí, bebé, yo te he olvidado El tiempo se para cuando ella lo mueve Ella es una diablo Todo se vuelve rico cuando ella lo baila Ella es una loba cuando estamos en la cama Rápido, muy lento, ella me lo hace así Todos dicen que lo nuestro no vale pa' nada Pero déjale que hablen que yo voy por ti Ella es una loba cuando estamos en la cama Rápido, muy lento, ella me lo hace así Todos dicen que lo nuestro no vale pa' nada Voy a hacer que todos vean que eso no es así La disco pone en reggaeton Ella se pone bellaca y lo baila en trabajo Y mira cómo mueve ese booty Blanca, blanca, blanca En la cama tú y yo a solas Es puro fuego, se quema sola Vierta los ojos, se ten como toa Y ven conmigo a volar En la cama tú y yo a solas Es puro fuego, se quema sola Vierta los ojos, se ten como toa Y ven conmigo a volar Vierta los ojos, se ten como toa